¿Qué es el interés compuesto? Imagina que el interés compuesto es como una bola de nieve. Cuando haces una bola de nieve y la comienzas a rodar cuesta abajo, al principio es pequeña, pero a medida que avanza recoge más y más nieve. El interés compuesto funciona de manera similar con tu dinero. Supongamos que tienes 100 dólares y que los inviertes con un 10% de interés al año. Después del primer año, no solo tendrás tus 100 dólares iniciales, sino también 10 dólares adicionales de interés, sumando un total de 110 dólares. Ahora, aquí viene la magia del interés compuesto. En el segundo año, no ganas intereses solo sobre tus 100 dólares iniciales, sino sobre los 110. Esto significa que obtendrás 11 dólares de interés, es decir, el 10% de 110 dólares, llevando su total a 121. A medida que pasan los años, el interés se calcula sobre un monto cada vez mayor, así que tu dinero crece a un ritmo acelerado. Es como si cada año tu bola de nieve, es decir, tu dinero, recoge más nieve e intereses, a medida que baja la colina, que es el tiempo. Cuanto más tiempo dejes rodar tu bola de nieve, más grande se volverá. Este efecto se potencia si continuamente agregas más dinero a tu inversión inicial. Es como hacer pequeñas bolitas de nieve y pegarles a tu bola más grande mientras rueda. La clave del interés compuesto es el tiempo. Empezar joven antes de los 30 es ideal, porque le das a tu dinero más tiempo para crecer, incluso si empiezas con una cantidad pequeña. El tiempo y la reinversión de interés pueden hacerla crecer de manera significativa. Ahora, hay un libro que quiero recomendarte. Me hubiera gustado leerlo antes de los 30, porque justamente muestra cómo los pequeños cambios pueden llevar tus finanzas y tu vida a otro nivel. Se llama Hábitos Atómicos. El libro no es barato, pero en el primer comentario hay un link donde explicamos paso a paso cómo bajarlo gratis.